Saludos a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de VT y en esta ocasión os voy a reseñar una baraja del clan Noferatu, todos de la camarilla, de grupos 6 y 5 y es un mazo con crista primogénitos con crista todos son primogénitos funcionamos con 4 vampiros fundamentalmente y es un mazo de un recorrido digamos medio largo es un mazo que va despacio, se aposenta en mesa y va defendiéndote y va presionando poco a poco a tu presa y tiene opciones de hacerte tus puntos de mesa este es un primer mazo que yo voy a testear y bueno, lo he jugado anteriormente en verdad y me ha funcionado bastante bien porque es un mazo muy corredoso en la mesa los nuevos Noferatu están muy bien y con las cartas nuevas que les han dado pues la verdad es que ya tienen bastantes opciones bueno, vamos a empezar por la crista y como podéis ver, jugamos con 4 celios celios es un primogénito de la camarilla y si está ready, puede girarse para apagar el pull el coste de pull de una neocleccion con su sangre en verde pero vamos, esta opción no la vamos a utilizar pero es posible usarla aparte, tiene fuerza más uno o sea, sus puñetazos son de dos y sus tres disciplinas avanzados y protejan que no la vamos a utilizar pasamos un par de Len... bueno, y es primogénito que tiene un voto todos tienen un voto pasamos con Lenny Buckhead y es un primogénito con un voto y más uno sangrado tenemos animalismo avanzado y lo demás pues la potencia y un poco de obfuscación que es lo que vamos a utilizar bueno, metemos un par de ellos y este vampiro, bueno, nos va a venir muy bien pues para las sangraditas que podamos meter Larisa Moreira metemos tres copias es otro primogénito de la camarilla otro voto y durante una acción de sangrado puede descartar una carta que requiera animalismo y conseguiríamos un más uno sangrado tenemos cartas que requieran animalismo así que la habilidad es útil, bastante y por último el Do Wager Do Wager es otro primogénito de la camarilla otro voto y tiene más uno interc contra acciones directas obviamente contra ti está claro pues jugamos con tres además nos mete obfuscación avanzada y animalismo avanzado la potencia pues la básica como podemos ver la mayoría de los vampiros tiene potencia básica exceptuando Acelio y todos los vampiros tienen animalismo avanzado ¿de acuerdo? con el plus de la obfuscación que todos también la tienen avanzada el único que no la tiene avanzada es Lenin muy bien y esta es la crista fundamentalmente vamos a pasar a las cartas máster cartas máster jugamos muy poquitas siete cartas máster que van a consistir en un par de Bessel un hunting ground de los No Feratu para ir rellenando la Warshow Station a mí me parece una buenísima carta la anunciamos en una acción no dirigida y si esa acción es exitosa el No Feratu el No Feratu que está actuando se endereza al final de la acción y puedes quemar esta carta incluso si está girada para mover un No Feratu que está en sopor a la región ready no está nada mal es una buena carta cuatro un D-Line para pagar los costes de ciertas acciones los costes en sangre un laberinto para tener un poco de sigilo en mesa y un Elysium que durante una acción política lo podemos girar y cada vampiro de la camarilla que esté operativo gana un voto adicional poquitas cartas máster pero suficientes vamos a ir a las acciones empezamos por los Crepe en Sabotaje los Crepe en Sabotaje pues hemos metido uno, dos, tres, cuatro cinco Crepe en Sabotaje que yo creo que es un número aunque tengamos un par de ellos en mesa vamos desgastando a nuestra presa y los defendamos obviamente entonces los Crepe en Sabotaje nos van a abrir muy bien las cartas como D-Line D-Line va a hacer que nos incremente o sea que nos cuesten más baratos por ejemplo Crepe en Sabotaje X es el número de Crepe en Sabotaje el primero te cuesta cero el segundo te cuesta uno el tercero te cuesta dos así sucesivamente y durante y durante tu fase enerezado tu presa quema un pull pero un pull por cada Crepe en Sabotaje que haya o sea que si ponemos un par de ellos le vamos quedando un par de pulls luego metemos un R-Neck R-Neck es una carta digamos quizá un poco friki pero a mí me parece muy buena carta es un es única y si uno fuera tú con capacidad 6 o más que en este caso solo nos serviría con Celios si el que la pone es Celio se endereza si no la pone Celio pues no se endereza o sea Celio pondría esta carta y se pondría de pie ¿de acuerdo? cualquier otro pues simplemente pondría la carta y se quedaría girado la ponemos en juego y cada vez que un referéndum es exitoso cualquier referéndum de la mesa ojo no uno tuyo que además también un referéndum tuyo o de otro jugador es exitoso puedes ir a esta carta y miras la mano de cualquier matusalín de tu presa de tu depredador del que ha hecho el referéndum a mí me parece una carta muy interesante porque te da una información muy importante ¿vale? y no se puede quitar esto se queda en la mesa es un put in play y fuera me parece una carta que creo que te da información para jugar de la manera que tengas que jugar con las manos con la carta que tenga la mano y sabiendo lo que puede tener tu depredador o presa en determinado momento entonces creo que es muy buena además en nuestro mazo llevamos también política ¿vale? no es nuestra principal función pero si llevamos política hablando de la política llevamos nueve cartas políticas que llevamos quines seis quines no es una gran cantidad pero bueno y un neonato bridge una encilla en powerment una narco rising y se acabó son nueve cartas políticas no es nuestra función principal ser un mazo político y depende muy mucho de la mesa que podamos sacar la política o no pero si tenemos la opción ya que teniendo un par de vampiros en la mesa con cargo político ya partimos con uno o dos votos o tres ¿vale? y oye a salvo que tengamos una mesa enfrente muy enroca de política pues podemos sacar nuestras políticas también nuestras políticas van todas las políticas van con un punto de sigilo y no son acciones dirigidas así que es un punto importante bueno por último en tema de acciones hemos metido bueno he metido ocho murder of crowd que simplemente es para para apoyarnos a la hora de combatir cuando tengamos que combatir es una carta de animalismo y las cartas de animalismo como hemos dicho ya antes le viene muy bien a la lisa ¿de acuerdo? para la habilidad de tener más unos sangrados si nos sobran pues perdemos un sangradito con la lisa y podemos sangrar más unos sangrados bueno los murder of crowd me parecen un 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 criado muy muy bueno ¿vale? para mi gusto también podemos utilizar el de line para reducir el costo en uno ¿vale? porque es un costo de sangre y infringe un R daño un daño de rango en el minion oponente cada ronda de combate durante la resolución de golpes ¿vale? metemos 8 3 4 6 7 8 ¿que tenemos dos murder of crowd? pues dos R daños ¿que tenemos tres? tres R daños pues depende de los que los que consigamos equipar es un plus y estas son las acciones que metemos algo de política los creeping sabotajes el Rnet y unos murder of crowd no he metido ni un hero ni chetu ni he metido un cartón van guí ni un ibor y bow son cartas muy importantes pero que no me cabían en el mazo con la construcción que yo he hecho ¿que puedo rascar de otros sitios para meterlas? sí ni siquiera he metido un sueño a la finge que también es muy buena pero bueno he querido probar este mazo así tal como lo estáis viendo construido y a ver que resultado da vamos a pasar a los modificadores de acción pues aprovechando que la mayoría de vampiros tenemos tanto animalismo como fusión avanzada pues he metido animal magnetismo o para ganar un voto o para ganar tres votos ¿de acuerdo? volvemos a que la lisa con su habilidad y como esta carta requiere animalismo también la puede utilizar la lisa lo viene muy bien ¿cuántos metemos? dos tres cuatro más modificadores a nuestras votaciones viejos amigos no la reemplazamos hasta la fase enderezado este es el malus que tiene esta carta pero bueno pero es muy versátil porque nos da un más uno sangrado o dos votos ni tan mal pues capacidad de dañar a nuestra presa cuatro ¿vale? unos votos y sangrado perfecto sigilos y maniobras también nos ven muy bien dos tres cuatro cinco seis un poco más de sigilo fallando el bloqueo y un potenciador importante de sigilo por si queremos que nos salga alguna acción que estemos muy interesados muy interesados o que haya un mazo de bloqueo correoso adelante y sobre todo aquí os voy a enseñar las reacciones que es lo que más utilizamos al ser un mazo de primogénito me he centrado en la defensa de esta baraja sobre todo con el distrito protegido vamos a tener votos en mesa con los primogénitos y el distrito protegido tanto para reducir el sangrado en tres o ganar tres votos en contra de cualquier referéndum que no nos interese que nos vaya a dañar o cualquier cosa y eso y solo lo podemos utilizar durante una acción contra nosotros o durante el paso de asignar las votaciones en una acción política bueno metemos doce me parece una carta muy buena porque no te giras uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve once doce distritos protegidos muy bien de Warrens pues si nos viene bien muy bien en Interceptar más dos Interceptar con un adicional más un Interceptar sin un Noferatu titulado todos nuestros Noferatus son titulados con lo cual tenemos un Master Interceptar que no está nada mal solo lo usamos durante acciones dirigidas a nosotros cuidado o una carta que nosotros controlamos vale pues metemos ocho de Warrens dos tres cuatro cinco seis siete y ocho de Warrens y ocho donde que es para enderezar a a nuestro Noferatu para defendernos que queremos con los de Warrens los de Warrens los vamos a utilizar sobre todo para defender con nuestro Noferatu los Crepins sabotajes que es lo que nos interesa defender vale y posibles sangraos que no o acciones que no que vayan dirigidas a a putearnos básicamente y por último el combate el combate de momento voy a probar este esta mezcla de cartas digamos esta serie de cartas pero que el combate lo lo voy a testear a ver que tal va este combate pero lo puedo cambiar por otro vamos a aprovechar el animalismo que es la que tenemos sobre todo avanzar tenemos 3 4 5 Carrion Crow Eye from Bass en principio he metido unos cuantos con la maniobra con un golpe y una presa 4 Eye from Bass vale y como tenemos al amigo Celios el amigo Celios con su más una fuerza si nos toca algún combate oye pues si le metemos un golpe de 5 no está nada mal al contrario vale 1 2 3 4 y un par de tactos vital este es el combate podríamos haberlo especializado sobre todo en Eye from Bass vale en jugar los Eye from Bass irnos a lejos Carrion Crow perdón Marder of Crows y Carrion Crow vale podríamos haber hecho sobre todo quitar los Roundhouse y meter un par de Carrion más o o meter más Eye from Bass es una es una posibilidad es una opción meter este combate este trío de combate vale pero he preferido pues darle un poco de vidilla a los Roundhouse vale y un par de te los tasten nunca sobra pero estas cuatro cartas podemos meter tanto Eye from Bass como Marder of Crows vale un 50-50 o bajar la cantidad de Marder of Crows a 6 y y meter una y una más y quitar un par de estos más en fin ya es trastear un poco con con las proporciones de cartas que siempre os digo que apliquéis las que más os gusten y las que mejor os funcionen yo simplemente voy a probar estas a ver que tal funcionan yo no creo que vaya a ir mal irnos a lejos con la maniobra y pegar el piquito con este piquito y luego este piquito y luego presionar irte otra vez a lejos el piquito el piquito el piquito hace mucho daño es un combate bastante útil pero bueno quiero ser un poquito versátil y ir probando diferentes tipos de combate y en definitiva esta es la baraja yo creo que es una baraja que tiene excelentes sinergias te puedes defender bien te puedes enderezar y parar tienes cierto bloqueo tienes sigilo sigilo y botos puedes sangrar con los vampiros ¿vale? tienes a Larisa tienes a a Lenny que sangra de dos en definitiva no es un mazo que no tenga potencial de de pasar por encima de tu presa y si si es un mazo muy táctico ¿vale? es un mazo que no te puedes no es todo o nada es un mazo que funciona que yo creo que va a funcionar muy bien y que hay que jugar con mucha cabeza la única vez que yo lo probé este combate no lo llevaba pero llevaba un combate diferente y las proporciones de los marders eran otras tenía 10 marders los he quitado porque me parecían ya demasiado y la vez que lo probé funcionó excelentemente bien creo que me hice un par de puntos de mesa y fue una mesa muy trabajada pero el mazo funcionó muy bien hay mucha gente que me comentó cuando me vio este mazo que 8 marders era demasiado y que podía haber equipado los 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 cuervos espías que te dan el mazo un interced si es una posibilidad no está mal no está mal pensado pero he preferido probar esto ya que tengo tanto interced con el con esto pues ¿por qué no? he preferido probar esto y poco más ya os contaré cuando termine de probarlo espero que os haya gustado el mazo que me hagáis las sugerencias que os parezcan yo encantadísimo y vuestras alternativas obviamente son bienvenidas y a mí me ayudan un montón y nada nos vemos en el próximo vídeo hasta pronto